bueno hola chicos cómo andan sé que ustedes están viendo mensajes de alerta hasta ahora diciendo que no hay ningún disco en la computadora no importa bueno bienvenido a la sección de la x68000 con yo, Meikun y bueno hoy les voy a mostrar muchas cosas que yo quiero que sepan de esta máquina bueno esta máquina la sharp x68000 ha salido en japón en el año 1985 como no perdón en 1984 por ahí como sucesor de la máquina sharp x1 esta máquina es fue muy popular gracias a konami que hizo varios juegos para ella que voy a mostrar voy a mostrar en este vídeo y algunos otros más y que también este ha hecho de la máquina un suceso para ser considerada por lo menos una máquina gamer con sonido de arcade y vídeos similares de los arcades ya le voy a aplicar por qué todo están se centra en el vídeo y el sonido porque el sonido está hecho por un chip yamaha que tiene ocho canales y cuatro octavas de sonido y un adpcm que sería para la batería y la percusión aunque esté hecha por él por el este 2151 de yamaha bien ahora le voy a mostrar un par de un par de cosas que deben aprender aquí ustedes están viendo un mensaje de error en cangis que dice que no se encuentra ningún disco la unidad y que necesita uno para poder ser iniciada eso es lo que vamos a hacer ahora vamos a poner un sistema operativo que es éste ahora ya verán ahora vemos arrancando bueno ustedes muchos pensarán que esto parece ms2 para ustedes pero vamos a iniciar un cromando para que sepan las diferencias que van a ver bien esto es lo que como sería ms2 esto es un clon llamado yo man 68k que es para las 60 para la x 68000 en general tal como ven ahí arriba a poner tir que es un comando ms2 típico y aquí verán que hay muchas cosas entre ellas la basura el nuevo directorio todo lo típico de ms2 muchos ustedes que usan computadoras hace años y algunos que no conocen esto esto se llama línea de comandos es lo que es como una interfaz donde vos pones comandos y éste y luego los andas ejecutando está vamos a arrancar un juego pero vamos a hacerlo de la mejor manera vamos a arrancar uno bien conocido que ustedes ya deben conocer que se llama el site no sé si muchos de ustedes la conocen pero es muy buen juego espera si se supone que primero hay que ejecutar este y es para reiniciar ahora me acordé bien en algunos casos este vos podías poner a cada vez y ejecutar el el juego pero ahí dice abortar reintentar o ignorar en este caso receta están por escuchar la síntesis fm ahi está cargando vamos a jugar este es uno de los juegos de scrollshooters más conocidos en la época de los 80 los años así se han quedado perder al carajo para resistir la vamos a ejecutar el disco antes de que me está inicia bueno aquí tienen otro mensaje de error que es parecido al que vieron ustedes en la primera parte esto quiere decir que no se encuentra ningún disco y que se necesita para iniciarla pero en este caso vamos a probar otro juego que es muy conocido en esta máquina que es el Gradius 2 que es de Konami ahí está el disco 1, ahí está el disco 2 ahí está el disco 1, ahí está el disco 2 ahí está el disco 1, ahí está el disco 2 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 En el logo de Konami Lo que pasa es que esta máquina nunca salió de Japón O sea, solo fue vendida en ese mismo país Es lo que les quiero decir a ustedes Les aviso que ustedes van a ver algunos cortes en el video Porque se necesita una computadora bien rápida para poder grabar Emuladores como este Vamos a jugar Ahí está cargando, hay que esperar Ya a veces perdes, es un poco difícil de jugar Destruy them all Trouble Ah, shit Fuck Destroy them all Ah, shit Bueno, como siempre hard reset Y vamos a ejecutar el disco Y vamos a ejecutar esto Hay que hacerlo bien rápido Ahora vamos a probar otro juego Bueno Que es similar al Tetris Pero que tienes que combinar la misma letra O el mismo bloque Es medio difícil para mi Pero se los quiero mostrar para que ustedes vean Se llama Karat Ahora vamos a abrir el otro disco Me falta Porque siempre Uno es el disco de inicio Y el otro es el disco de datos Que se llama Karat Ya la van a ver Y el otro es el disco Este se juega igual que en el Gradius 2 Pero en los mismos controles Porque les digo Los controles se encuentran En el pad numérico Y como yo tengo una portátil El pad numérico es embebido O sea, está entre las letras Y por eso es un poco de desastre Para poder jugar Entonces vamos a poner Easy Que es y fácil Vamos a seleccionar Un diagrama de bloques En este caso aquí Este pareciera más fácil Vamos a apagar el espacio ahora Para continuar Muy bien Esperad Entonces a ustedes mucho Les recuerda la Genesis Como cena Como cena A veces hay que combinarla para aquí Porque si no combina Es un gran fallo Acá se vuelve más difícil Porque se supone que la letra Tiene que estar combinada así Bueno Es un poco complicado de jugar A veces que se puede A veces que sí A veces que no Hay que una vez se borraron Y en eso fue Karat Ahora les voy a mostrar otro Ejecutar Y voy a expulsar Y voy a expulsar Digo Ahora les voy a mostrar otro Que Que Muchos de ustedes Lo conocen Ya saben a lo que me refiero Street Fighter Ahora Este es un poco difícil También de cargar Porque tenés que cargar Todos los discos Y a veces es un problema Porque tenés que cargar Todos los discos Que tienen los datos Y Y después Seguir y seguir Y seguir Muchos discos Pero igual Vamos a jugar Está leyendo El disco 1 El usuario También Ahí está Haciendo su trabajo Haciendo su trabajo Ya saben Es la X Para poder aceptar Todo Tenemos módulos Interno MIDI O interno O sea El MIDI Es La interfase Comunicación Con los instrumentos Musicales Ya saben Ustedes Algunos Que tocan teclado Como yo Esto es interno Vamos a ver La configuración De las teclas Ayayayayay Ok Perfecto Option Técnición Técnición Ah Susponente la X Fuck Ah Inician a juego a Ryu y todos los que ustedes conocen, en mi caso voy a elegir a Ryu a FAQ, también tiene que tocar en Estados Unidos bien, esto es lo que me refería yo, que tiene que grabar muchos discos, vamos a grabar el disco número 2 y quizá me vaya a pedir otro, que es el que tiene que ir en la unidad número 1, tal vez, yo no me acuerdo de nada, entonces, vamos a, ah dios, ahi esta, ah, le sigo ah shit, ah shit yo win problem 2, fight come on you get nah skrr un Bueno, disculpen la demora, que alguien me viene a interrumpir, por eso tuve que desconectar rápido. No se preocupen chicos, igual sigamos con la pelea. Bien, yo he jugado este juego hace bien antes, pero no me iba muy bien. ¡Ah, shit! ¡Ah, shit! ¡Ah, shit! ¡Ah, shit! ¡Ah! ¡You win! Bueno, eso fue Street Fighter, ahora vamos a ejecutar ambos, expulsar, digo, fuck. Muy bien, ahora vamos a cargar, eh, to, eh, to, meh, eh, to. Bien, vamos a cargar Space Harrier, que es otro juego conocido, hablamos de los 80, vamos a cargarlo. Este es re fácil, pero en la parte de jefe es más complicada. Bienvenido a la FANTASY SONG, ¿estás listo? ¡Ah, Dios mío! No lo puedo creer. Y aquí le puse pantalla completa sin querer. No se preocupen chicos. Ahora me acuerdo. ¡Ah, qué rey! ¡Hay que ir! ¡Ah, qué rey! 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 Hay que reiniciarla a veces porque a veces no quiere cargar bien. No sé si hay algunos sprites de Street Fighter en el fondo. A ver, esta vez... ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Está listo! Está listo con la barra espaciadora y con la fecha del teclado numérico. ¡Ah, qué rey! ¡Hace listo! ¡Ah, qué rey! ¡Ah, qué rey! ¡Ah, qué rey! Ahí llevamos al jefe, esta más complicada para mi Ya para mí es difícil Voy a cargarles otro pero no me jodan porque ya saben para mí es un juego de mujeres pero que tiene mejor síntesis FM, vamos a cargar Graduation, Graduation es un juego solamente para mujeres pero es difícil que un hombre lo juegue, pero les digo no sé jugarlo porque sé cómo se carga, sé cómo empezar pero no entiendo nada porque está lleno de kanjis ya saben porque la computadora japonesa, vamos a cargarlo, vamos a cargar disco 2 para que se cargue porque si no no va a cargar para nada, vamos a darle Restart y ahí va a cargar Aquí está cargando Este es uno de los mejores intereses FM jamás que oí que viene de este juego, ahí ven Graduation, esto quiere decir Graduation en japonés Algunos kanjis que no tienen nada Bien, 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 llegamos, si bien el lápiz labial quiere decir que es para mujeres mite, 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 shit, vamos a empezar, esto quiere decir jugar, cargar la partida y no sé cuál es el último de todos creo que es para este... no sé, no sé, después me sigo y les digo en la descripción Ahora van a escuchar la hermosa música que tiene este juego es que tiene un micrófono porquería, pero bueno vamos a traducir Miku acá Miku si no me escuchaban aquí es donde se define el mes de nacimiento aquí el tipo de sangre vamos a poner A B en mi caso y acá la talla y la medida de la mujer obviamente, la talla de la boobies, la talla de la cintura, todo aquí te afirmas si es correcto, aquí tenéis HIGH y E, o sea sí o no vamos a poner que sí aquí nos pide el disco 3 y el 4 en ambas unidades mouse ¡Déoma! ¡Déoma, caca greta deo! El software es muy ingresante que nos hagamos una bomba de mi boca. ¿Qué hay que hacer con sus amigos? Yo, me llamo al ción. Me llamo al un cake. Sí, te llamo al acero. ¡Suscríbete al canal! 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 ahhhhhhhhh Shhh bueno eso fue graduation ahora les voy a mostrar las interfaces de usuario ahora les voy a mostrar la que viene originalmente vamos a cargar esta que seria la primera vamos a cargar y el disco ya verán esta es una de las interfaces con las que vino esta computadora que ya van a ver hay que esperar un cachito a que cargue ahí va ahí la tienen como pueden ver como pueden ver esta todo en ingles pero ah bueno el reloj no estaba en la cosa correcta les digo y aquí es como una una interfaz gráfica como la de windows pero acá en esta interfaz no se podía hacer nada que si no tienes un disco duro tal como lo encuentran estas unidades estas unidades son de disco duro osea osea la que mas usara el C y bueno acá lo que puedes hacer es ejecutar programas por ejemplo los juegos ya lo voy a mostrar otra vez vamos a poner force eject para expulsar la forzada ah dios mio de vuelta maldito touchpad siempre hay un touchpad que me trollea cada 2x3 y por eso por eso ya saben ya saben a lo que me refiero tendría que editar esta parte si ya saben porque digo tecnotrología porque trollea 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 y trollea fuck it touchpad bien esta es una de las pocas interfaces que hay pero también hay otras que les quiero mostrar pero vamos a resetear la maquina esta vez restart y ahora vamos a poner open y vamos a cargar otra en mi caso reset de vuelta esta es la ultima interfaz que salio para esta en el ultimo modelo que salio en 1989 en la version 3 y la interfaz se llama xx windows que ya la van a ver ahora lo cual es parecida a una interfaz de usuario no tan conocida que se llama next step que significa próximo paso en ingles ya van a ver ahí va ahí va y aquí ven todo y una suave interfaz gráfica le voy a poner un código de error para que escuchen le voy a poner un código de error para que escuchen ay dios mio, dios mio, dios mio, dios mio la concha madre Aquí de ahora les voy a mostrar un pedacito Oh dios Estos son programas, que los que tienen la extensión X son programas Estoy tratando de arrancar uno A veces cuando se trata de usar el cursor, a veces esta mierda se me va A ver, bien, aquí esta Se va ahi Estas son las fuentes Si les gusta Ah el mensaje de error, una banderita roja Ah dice que las fuentes no se han podido cargar Ah shit, otro error mas Y encima la pantalla se mueve, la concha es hermana Entonces odio la emulación de esto Y a ver, que será esto Ah shit Bueno la X se me tornó a rojo Ah shit Ah de vuelta Muchos errores Esta es una de las ultimas interfaces que ha salido para esta computadora La puta madre Ah Voy a caer el segundo disco Ay 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 Yo también me encabrono con errores como estos Ah esta cargando Ahi va la puta que lo pario Ah shit Ah shit Osea les digo Los que tienen Extensión.x Son Eh Son programas Ah shit No entiendo nada No entiendo nada Ah shit Ok Ah shit Y ahora les voy a mostrar eh Otro juego Y quiero que vean Desde que se empezó a mover todo Se desordenó todo La concha a su hermana puta Shit Casi resultaba un video arruinado Pero bueno, ya voy a tratar de editar ¿Qué les tengo para mostrarles? Hay algunos de los juegos que no arrancan en esto Y tiran error Y bueno, lamentablemente no se los voy a mostrar Les voy a mostrar otra de las interfaces llamada Co-Window O Co-Windows, como le quieran decir a ustedes Lo mismo Ahí está creando el driver de la FM El driver de la consola Y todo lo que era Esto es Co-Window Con esta tecnotrología Es a veces imposible manipular el mouse Porque hay un cursor saliendo de ahí Que es para mover el patrón de grabación Me lo arruina todo La que está cargando todo La fecha aparece correcta No me troles No me troles No me troles Ahí, 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 ahí va Ehm Ese es el calendario El clon de Tetris El El buscador Finder Esto es para seleccionar El patrón de atrás Doga What the fuck Oh shit, ahí va Ahí va, ahí va, ahí va Las putas manes que lo repario No, pero es pitidos esta vez Ok Bien, mira Esta es otra de las Interfaces que hay para esto No me troles No me troles No me troles Esto es para arrancar un juego Esta es otra de las interfaces que hay Bien Bien Eh, hola Hola Y no Se ha reconocido el comando Ahí va Ahí da el comando Y va a ejecutar otra Bien Este ha sido otro Ahora Los voy a dejar con algunas canciones Y algunos juegos Que yo he grabado Para que escuchen Lo que no suena Esta computadora Bien Eh, voy a editar este video Y bueno Nos vemos en el próximo video Y bueno Puntúen lo que quieran Comenten lo que quieran Si tienen alguna duda Sobre esta máquina Pregúntenme Y yo se la respondo A la brevedad Bueno Espero les haya gustado mucho Nos vemos Chau